Y ya que has tocado Tema Ansu Fati Jugador del Barcelona ¿Cómo ves al Barça? Jesús, cuéntame No, el Barça lo veo muy mal ¿Para qué te voy a engañar? O sea, el FC Barcelona Pero mal Deportivamente Estructuralmente Económicamente Está claro que fatal También Es que no hay nada En el Barça ahora mismo Es increíble Lo único bueno que tenemos Pues la vitrina Tenemos cinco Champions Muchas ligas, copas Pero más allá de eso Mucho pasado veo yo Para tanto futuro ¿Qué queríais? Admitís O admite El aficionado medio del Barcelona Que el proyecto de Xavi No ha resultado Con los resultados Que se esperaban De hecho Yo era el primero aquí Cuando Hacíamos nuestros programas En el estudio En la facultad Tan se acordará Que yo era Un firme defensor de Xavi Y yo decía Xavi Y era la solución Aunque venía De entrenar a Qatar Y tal Yo lo decía Y no me No me supone Ningún problema Decir Que me he equivocado Ya está Se dice Y es así Yo esperaba muchísimo más Teniendo en cuenta La trayectoria Que había tenido Xavi Y sobre todo Que se supone Que siendo El que manejaba Todos los hilos Del centro del campo Del Barcelona Yo creo que era El que más conocimiento Tendría que tener Para Para enderezar algo así Pero No ha sido capaz Bueno A ver No tiene por qué O sea A lo mejor puede ser El mejor Con otro equipo Pero Le ha llegado El momento Que le ha llegado A lo mejor Está muy verde Los jugadores Yo creo que No le siguen El mensaje Ni la idea Que tiene Y Empiezan a coger La racha Y ¿Tiene? O él no se Explique Porque Ya lleva dos años Y a pesar de que El año pasado El FC Barcelona Ganó títulos No lo hizo De la manera En la que a Xavi Le hubiera gustado Ganar títulos Aunque Si fue dominante Porque en la liga Encajó 12-13 goles Durante Todo el campeonato Es uno de los Récords históricos De menos goles Encajados Y Aun así El juego Era decepcionante Tuvieron una Sólida defensa Pero es que Este año La defensa Es lo peor Yo no sé Cómo ha pasado De ser Una de las mejores Defensas De Europa Hacer una defensa En cada partido Un equipo Que va por mitad De la tabla Hacia abajo Te mete dos Tres goles Y sobre todo En casa Que es lo que le pasó Al Granada Porque el problema En el Barcelona No es ofensivo El Barcelona Mete tres Cuatro goles Casi en cada partido El problema es atrás Tú no puedes permitir Que te metan Dos Tres goles Porque luego Para remontarlo Se te hace imposible Y desde el principio De temporada Ya el equipo En sí Tampoco es que Haya jugado muy bien En su campo Y de hecho El número de abonados Esta temporada Del Barça Bajo un montón Comparado con la temporada Pasada Así que es verdad Que tiene que ver El tema Del campo Que se está reformando Y se han unido A otro sitio Y lo que tú quieras Pero bueno Te ha llamado mucho La atención Desde luego No pero Que es El FC Barcelona Juega en el Lluís Compain Que es un campo Que creo que tiene capacidad Entre 40.000 50.000 Y muchas veces Ves el campo Que no está lleno Está la mitad Vienes del Camp Nou Y cuatro kilómetros De caer a mecánicas Para subir Que eso también Claro Importante Sí pero Vienes del Camp Nou Que estaba lleno Casi cada fin de semana Y llegas al Lluís Compain Que teniendo la mitad Del aforo No es capaz De llenarlo El FC Barcelona Pues eso también Hace ver Que no genera Ilusión El proyecto Que se está Generando Ahora Veremos a ver Si aciertan Con la llegada De un nuevo entrenador Que aquí abrimos Otra bola Antes de Te abrir esa bola Porque lo ha dicho De hecho salva por el chat Quiero preguntar ¿Es en la masía Una de las mayores Staffas del fútbol? No Y se está viendo Ahora de hecho Que no es Porque si no fuera Por la masía El FC Barcelona Ahora mismo Estaría luchando Por no descender Joder De hecho A ver Para mí Para mí Porque los chavales Son los únicos Que le están Hiciendo huevos ¿Quién está? La ninja man Pues eso es un problema También La ninja man Cuarcía Cuarcía Yo creo que es uno De la Sobrevaloradísima La masía Más sobrevalorada La masía Que hace Hace un año Hace un año Había nueve De la masía En el que el Barça Y queda uno Y el nuevo Que llega este año ¿Dónde están Los otros? ¿Dónde están? Hombre Gaby Tapie Alex Valde Que se ha lesionado Mira Iñaki Peña Dino su momento Lunin Tantos que nos quejábamos Lunin Lunin no tiene nivel Clase mundial Pues Lunin Cuando se la necesita A Madrid Ha aparecido Hemos pedido La cesión De un portero De fuera Y ni lo estamos usando Iñaki Peña Tiene una oportunidad Que ha hecho Iñaki Peña Tú ayer mismo lo dijiste Treinta y siete tantos En Catorce partidos ¿Dónde está? Ya ni hablar de De los No, no Ya, ya, ya Pero yo te pongo Ejemplos Ejemplos de jugadores De la masía Que cuando se le da La oportunidad ¿Dónde están? Y el Cubasi este Cubasi este Dale un mes A ver Que tiene 16 años Por eso Que nos saca Le sacamos Cinco años Nosotros Y mira donde está No me lo recuerdas Cinco no, seis Pero A ver Jesús Eso es un problema Tú no puedes depender De chavales Que están todavía En la edad del pavo Es que no puedes Por eso te digo O sea que dependan Por eso te digo Que Imagínate Yo que sé A ver Es para hacerlo mirar ¿Habéis traído Algún dogán? Ya llegó Cancelo A Joe Félix ¿Dónde está Joe Félix? Está En el banquillo Con Xavi Ya no va a estar lesionado Lesionado ahora Pero que tampoco Se le espera El problema Que tú miras El balance Toda la temporada No es posible Que tengas A todo el equipo Lesionado Es que el Barcelona Es incapaz de jugar Con todas sus armas Al mismo tiempo Porque siempre hay Alguna que está fuera Otro igual que salva Hay que esperar A que se recuperen Los jugadores Yo no sé cómo salva Yo no justifico El mal juego Con las lesiones Afecta Sí afecta Pero al fin y al cabo Esto va mucho más allá Porque el FC Barcelona Se suponía Que tenía una plantilla Larga Una plantilla Si hacían cambios Estaba hecha Para hacer rotaciones Porque Xavi Decía que él No veía Ahora mismo El fútbol moderno Como un fútbol De 11 jugadores Que él lo veía De 22 Porque todos son importantes Con punta contaria A lo mejor tiene 13 Claro Se suponía Que esta temporada La plantilla Era larga Por eso Iban a tener Muchas rotaciones Y tal Y luego Al final Tienes que jugar Con 11 Porque están Todos lesionados Y dos de ellos De la gente El calendario No ayuda Pero no ayuda A todos los equipos Claro, claro Pero como estamos Hablando del Barça Al Barça No le ayuda Hablásemos Del Racing de Ferrol Pues a lo mejor Te diríamos Al Racing de Ferrol Tampoco le ayuda ¿Me entiendes? Con todos los respetos Al Racing de Ferrol Le mandamos un abrazo Muy fuerte A todos ellos Van cuartos Pero A ver El Barça ¿Vosotros pensáis Que el Barça Se va a clasificar Para Europa? Europa sí Pero el Champions No el Europa League Champions Claro Para mí va a quedar Segundo Porque el Girona Ya lo estamos viendo Que se está desinflando Yo es que esa idea No la comparto Porque yo creo Que el Girona Va a quedar segundo Por delante del Barça Y va a ser Un ridículo Un ridículo Espantoso Sí, sí, lo digo así Sí, sí Yo soy de los que Creo que la Liga se ha acabado Y está Año en luz Del nivel del Barça Sí, al 10 del Barça Sí Bueno También te digo La Real Porque ha bajado Un poquito el nivel Pero el Athletic Es que era el año Del Athletic Lo dije ayer Era el año Del Athletic Y va a los Juegos del Mediterráneo Y empata cero Pues que Pues que le vamos a hacer Por cierto Por cierto El Athletic Tienen ya Cerrado O prácticamente Cerrado El fichaje De Álvaro Yaló Para la próxima temporada Extremo Español Del Sporting De Braga Que de hecho Hizo declaraciones Cuando se enfrentó Al Real Madrid En la fase de grupos De que Le gustaba Jugar contra el Madrid Porque Digamos que Tenía El de pequeño Apoyaba al Barça Y Tenía motivación Para jugar contra el Madrid Y creo que le metió gol De hecho En un partido Que tuvieron este año En la fase de grupos Creo que le logró Marcar a Álvaro Así que Cumpliendo su sueño Y encima El año que viene Jugando en la Liga Española Y José Campaña Las Palmas Y la innovación De Kirian Que está haciendo Un temporadón También este año No había dicho Salva Que al nuevo entrenador Hay que darle tiempo Yo lo sabía perfectamente Lo que dije ayer Sí, esto ya Lo discutimos ayer Que no somos tú y yo Muy partidarios de eso Pero al fin y al cabo Tiene que reestructurar Todo de nuevo Porque lo que hay ahora No está yendo bien Y hay que hacer muchos cambios Eso sí que es cierto Pero al FC Barcelona Hay que pedirle Que esté siempre Aspirando a todo Claro No se puede conformar Con cualquier cosa Es que parece Fan del Atlético Te lo digo así, Salva Parece fan del Atlético Y ya está Te puedes tirar Tres años Sin títulos Porque hay que darle tiempo Al nuevo entrenador ¿Cuánto tiempo le ha dado a Xavi? Dos años y medio ¿Cuánto tiempo le ha dado a Xavi? 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 No sé cuánto ¿Qué te ha llevado con eso? ¿Qué te ha llevado con eso? ¿Que ninguno de los dos vale? ¿Suficiente? Te lo pregunto en serio Entrenador veis para el FC Barcelona Idónio para la temporada que viene ¿A quién ficharéis vosotros Si fuerais ahora mismo Deco y Laporta? A ninguno Ninguno ¿Cómo que ninguno? ¿A de 0? Anarquía absoluta Tienes que fichar No va a estar Nadie sin entrenar Pero yo subiría Al A Xavi Al filial A Marquez A Marquez Porque es lo más económico Y porque Va a echar las mismas luces Que si Traes a uno de fuera Y le tenéis que pagar Con un caché Por supuesto Mucho más mayor Y Va a hacer lo mismo Pero el Barcelona Necesita mano dura Necesita un entrenador Que ponga Orden en el vestuario Y que diga Aquí Vamos a echarle huevos Para remotar esto Suena a Tuchel Suena a Tuchel Que Se dejó ahí Querer Hace ya unas semanas Diciendo Bueno Yo me abro A la liga española Si hace falta Y A ver si una opción es Porque de hecho También suenaba Mourinho Ahora suena para el Bayern La temporada que viene Y eso dejaría fuera Tuchel O sea que Es algo viable Dice mucho de Tuchel Quien no Vaya a ser capaz De ganar Un título con el Bayern Esta temporada Si todo acaba así Dice mucho Ya no sé si será su culpa O de Harry Kane Pero irte Del Bayern de Múnich Un año sin Ningún trofeo Mucho que desear Complicado Que Tuchel es un Andesino entrenador No lo voy a negar Que se fue al Chelsea En mitad de temporada Y ganó la Champions Con él Así que Bueno pero Tenía el equipo Más o menos hecho Del Chelsea Sí pero que es eso Que Toda la temporada Con el Bayern Y no consigues Ganar ni un título Que todavía queda Mucha liga Mucha temporada también Para que puedas Ganar la Champions Pero no me da Muchísima confianza A ver Que llegara No no Se la ha echado a Tuchel Muchacho Bastante hace No y tanto Después de Chichiquiro Lleva 25 A lo mejor Goles Muchos En el Bayern En el Liga 25 ya O sea que es una Barbaridad Un dato En el Bayern Están Coman Y Harry Kane Sí Coman Desde que empezó Ha ganado todas las ligas Y Harry Kane No ha ganado nada Por circunstancias Pase lo que pase Alguien va a romper la racha Uno Porque gane Su primera liga O el otro Porque no la gane Después de Mucho tiempo Y lo han hecho Propuestas ¿Cómo? No Que hagan sus apuestas A ver Quien la rompe antes